Es todo mentira, yo lo inventé. Mirá lo que decía días antes de eso, mirálo. Todo empezó el jueves 7 de marzo de este año. Después de encontrarse personalmente con Nicolás, Federico Eláscar le escribió por primera vez a las 20 y 42. Nico, pasame tu mail, que así te envío info para que empieces a investigar a estos personajes. En ese momento, Eláscar estaba hablando de Daniel Pérez Gadín, la persona que después se quedó con SGI, de Fabián Rossi, de Leonardo Farinia y de Martín Báez, el hijo de Lázaro. Tres días después, el domingo 10 de marzo, me contestó lo siguiente cuando le pedí otra reunión. Dale, déjame, que mañana me reúno con dos personas a la mañana para ver un poco más en profundidad el alcance de todo y mi estrategia. El material lo vas a tener y mi testimonio también. Lo que estábamos discutiendo era si Eláscar iba a dar o no una entrevista frente a cámara. A él le interesaba contar cómo le habían robado a su empresa.